Muy bien, la bienvenida para Raúl Becerra, delantero del Deportivo Cuenca, ya estuvo antes de la temporada 2016, le fue bastante bien, en el 2019 ni se diga, y ahora está por acá de nuevo en este 2022. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido a Cancha Ecuador. Hola George, buenas noches, muchas gracias por la presentación, acá nuevamente por Ecuador, agradecido por la comunicación también. Raúl, eres un trotamundo en esto del fútbol, ¿no? Por Argentina, por Ecuador, Chile, Bangladesh, Qatar, ¿no? Pues, harta experiencia a tus 34 años. Cuéntanos Raúl, ¿cómo ha sido esta nueva experiencia con el Deportivo Cuenca ahora en este 2022? Bueno, la verdad que sí, son posibilidades que se han dado dentro de la carrera, el hecho de viajar, conocer, tener posibilidad de conocer otro fútbol también, así que, gracias a Dios, ha sido parte de mi carrera y me ha permitido conocer hermosos lugares, fútbol totalmente diferentes, y, bueno, nada, me ha enriquecido más a lo largo de mi vida, así que, es parte de lo que uno hace, así que, encantado y muy contento por haber vivido todo eso. Pues, y ahora nuevamente aquí en Ecuador y una nueva experiencia linda también, un fútbol que ha crecido mucho en los últimos años, desde que he venido hasta ahora, y hay mucho más profesionalismo, hay mucha más estructura, mucho más futuro, entonces, nada, contento, lindo desafío, con ganas también de poder estar a la altura de lo que el Deportivo Cuenca quiere para el año, para sus jugadores, y, bueno, lamentablemente no pude tener continuidad este año, he tenido un par de lesiones ahí que me han alejado del rendimiento, o lo que yo espero, y eso, nada, me ha tenido a maltraer este tiempo, pero, bueno, es un desafío nuevo, es una experiencia totalmente nueva para mí, estoy aportando donde me toca, así que, bueno, nada, tratar de sumar y ojalá pudiera cumplir los objetivos con el club, ¿no? De tus dos etapas anteriores, 2016 y 2019, a esta del 2022, ¿qué encontraste en cuanto a mejoría en el club, en cuanto a progreso en el Deportivo Cuenca y en el fútbol ecuatoriano en sí? Ana, hablando de Deportivo Cuenca, lógicamente estamos en un año totalmente diferente, venimos de dos años de pandemia complejo para el país, para el Deportivo Cuenca, lamentablemente el club a lo largo de la historia reciente ha tenido algunos problemas económicos y siempre ha sido lo cotidiano, ¿no? Salir adelante de esa situación, de tratar de poner al club en un lugar mejor, ponerlo en un torneo internacional, dándole el merecimiento a la gente que tiene y a todo lo que representa la historia de este club, y bueno, este año es totalmente diferente, es un año con una gestión nueva, con un inversor que, la verdad, que ha ayudado mucho a tener tranquilidad, estabilidad, se ha armado un grupo totalmente nuevo, salvo, creo que un jugador o dos de los años anteriores que han estado, así que bueno, nos toca sumarnos a todos, yo con la experiencia he vivido ya el fútbol ecuatoriano en dos años anteriores, y bueno, nada, lo que sí puedo ver es que lógicamente se ha profesionalizado más, el jugador ha obtenido mucha mayor información en este tiempo, la competencia interna es muy buena, se le ha dado mucha posibilidad a los jugadores locales de ser partícipes en la selección, y de mucha competencia internacional a lo que son los clubes, así que todo eso hace que la liga se fortalezca, que los objetivos de los profesionales, los jugadores estén más cerca de lo que es un nivel de alto rendimiento, entonces al final todo eso ha hecho que este fútbol y los futbolistas también crezcan, a medida que vayan viniendo o han venido también entrenadores con jerarquía, entrenadores con grandes cuerpos técnicos, buenos preparados físicos, lógicamente que ha dejado información y eso se utiliza para el beneficio, así que bueno, se ha obtenido a nivel nacional el logro en el sudamericano, la participación nuevamente en el mundial, o sea, hay muchas cuestiones positivas que hacen que esté a la vista la mejora. La gestión de la doctora Villavicencio hasta el momento ha contribuido en la estabilidad del club a nivel institucional, Raúl? Sin duda, sí, sin duda, el aporte de una mujer siempre tiene una visión diferente a lo que es la gestión, la administración y lógicamente el camino de un club, entiendo que va de la mano también con el inversor, en cuanto a decisiones, en cuanto a lo que se pretende de un club, conociendo más eso a la ciudad, la idiosincrasia del hincha, de lo que se necesite, bueno, lógicamente son años de tratar de modificar cuestiones que vienen atrayendo problemas, pero bueno, hay mucha más tranquilidad, hay mucha más estabilidad, como te digo, económicamente, hay una buena proyección, ojalá se tomen decisiones para el beneficio del deporte, que es el fútbol, el beneficio del club, que pueda llegar a ser tener un estadio propio, tener un lugar donde poder trabajar sin ningún problema para el primer equipo, y tener nosotros mismos nuestro propio previo también para que trabajen nuestras formativas, y hay muchas cosas por hacer y que lógicamente están en proyecto, y la base de todo eso es también tratar de que el club económicamente sea solvente, entonces, depende lógicamente de lo deportivo, depende de obtener rendimientos buenos, de entrar en torno internacional, de tener continuidad de eso, y al final, lógicamente, los ingresos económicos generan mayores posibilidades, y bueno, nosotros somos parte de eso, y ojalá, siempre digo, que dan la historia linda el club, que queden los recuerdos de haber sido parte de este proceso evolutivo, así que bueno, son objetivos personales y también del grupo. Bueno, la última final de campeonato que jugó el Deportivo Cuenca fue en el año 2009, la perdió con el Deportivo Quito 3x2, la verdad que armó un buen equipo, el Deportivo Cuenca llegó hasta esa instancia, ahora en este 2022, revisando las tablas de posiciones, están en el séptimo lugar, tanto en la segunda etapa como en la acumulada, no peligran, no por perder la categoría, ni mucho menos, están en zona de torneo internacional, en ciertos puntos es algo saludable, Raúl. Sin duda, sin duda, la proyección para este año, yo han caminado a eso, a tratar de cumplir lo antes posible, el hecho de no pelear en zona baja, que era algo que venía recurrente en los últimos años, la pandemia fue algo bien complejo para el club, salir adelante, levantar sus pensiones, pagar deudas, al final, como muchos saben, es un club que le ha costado mucho en ese aspecto, y el hecho deportivo no deja de ser importante, el club vive de lo que va pasando en el día a día, en los partidos, y bueno, hoy la situación es totalmente diferente, la ilusión del grupo, la ilusión de la gente, también nuevamente ver a la cuenquita representando al país a nivel internacional, y todos los beneficios que trae eso, es una responsabilidad linda, en mi experiencia ya tuve la posibilidad de lograr el objetivo, y que lógicamente eso ayudara mucho a los próximos años a tener una estabilidad, pero siempre tiene que ser mucho más recurrente en el tiempo, entonces este grupo está comprometido para lograrlo, para intentar hacer todo lo posible para conseguirlo, y bueno, tenemos partidos totalmente directos para conseguirlo, que son Delfín y Mele, que están ahí cerquita de nosotros, y el camino este yo creo que es el correcto, el trabajo, que los chicos también entiendan qué es lo que representa estar en un club que mueve a mucha gente, que representa la ilusión de mucho, así que esperemos a final de año, como digo siempre, festejar todo junto, algo que se logró desde el principio, desde la adversidad de no haber jugado la primera fecha con Guayaquil City, hasta poder conseguir un objetivo que al club le dé un beneficio importante. Justamente esa primera fecha con el City, que lamentablemente sabemos qué ocurrió, ¿qué se te pasó por la mente Raúl? Tal vez decepción, desilusión, o quizás pensar en buscar otro lugar, porque las cosas estaban complicadas. No, no, para nada, o sea, lógicamente el pensamiento era negativo, porque había mucha incertidumbre, es una falta que dentro de los profesionales es complejo, porque teniendo otra falta parecida, de no presentación, perdón, no presentación, sino más bien de no cumplir con los requisitos de una liga profesional, se puede incurrir en la posibilidad de descender, bueno, hay muchas cuestiones que se piensan, pero bueno, se logró levantar de esa situación, hay la gestión de Natal y de Sar y del grupo inversor, también ayudaron para que eso pasara a un lado, el grupo se supo reponer enseguida, en la segunda fecha nosotros pudimos ganar contra Liga, ganamos contra Gualacea, o sea, fueron situaciones que lógicamente el grupo demostró que estaba comprometido con la parte deportiva, y bueno, eso lógicamente fue olvidando lo que pasó, pero a nivel de instituciones, eso es, lógicamente es historia, y todos los pensamientos en ese momento eran totalmente negativos, pero bueno, esto es fútbol, todo es modificable, y bueno, hoy estamos en otra situación, y bueno, tuvimos la posibilidad de jugar con el sitio local, de tratar de reivindicar ese partido, que por ahí lo perdimos con 7 jugadores, y una imagen bastante mala para la institución, y estamos encaminados, las cosas han sido totalmente diferentes en el transcurso del año, y bueno, estamos en eso, en tratar de que este año sea diferente a como se inició, y como digo, cumplir un objetivo que nos dé buena perspectiva para futuro como institución. Definitivamente, haberle ganado a Católica el último partido, es un golpe de autoridad, porque se le ha ganado un equipo protagonista, uno de los equipos que está peleando ahí en la parte de arriba, y a uno de los que mejor juega, entonces creo yo que el Deportivo Cuenca, puede estar encaminado a ese torneo internacional, en el 2016 hiciste 19 goles, ¿verdad Raúl? Y en el 2019, 18, yo jugando con los números, sé algo de la historia del Deportivo Cuenca, sé que Lisiardi tiene una cantidad de goles importantes, Carlos el Ventarrón Quiñones, Mamita Calderón, Pastañeda, no sé si estoy equivocado, pero usted está en el grupo de los goleadores históricos del Deportivo Cuenca, ¿o no? Sí, 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 lo pensaba antes de llegar al club, en esta tercera etapa, era para mí una vuelta importante, porque lógicamente estoy ahí cerca de los que están haciendo los goles, y, perdón, de los que hicieron los goles en la historia, entonces para mí era como algo importante, volver, convertir, acercarme a eso, y la verdad que lamentablemente, esta cuestión de no poder jugar, de no poder tener continuidad, de no poder convertirme, me ha afectado mucho, lo he dicho acá en Cuenca, a las radios, a las emisoras, que vivir con esto, de acercarse a uno en la historia de un club, y no poder hacerlo por un par de lesiones, la verdad que es complejo, pero bueno, contento por ser parte hasta ahora de ese grupo de jugadores que han tenido la posibilidad de marcar una cantidad de goles para el club, y bueno, nada, no vine a conformarme, ni mucho menos, sino más bien a seguir aportando, a seguir haciendo goles, a seguir tratando de conseguir objetivos, y estamos en eso, me ha tocado aportar afuera, entrando desde el banco, y bueno, todavía quedan varias fechas todavía, así que espero, espero poder jugarlas, estoy volviendo ahora, ya volví con Católico en los minutos, ya ahora estoy haciendo todo, para poder tener mucho mayor minuto, contra el fin del próximo partido, así que bueno, si me preguntaba, contento por ser parte de la historia, pues también de acrecentar esa historia. De esos goles marcados, Raúl, ¿en cuántos te ayudó Emanuel Martínez? Quiero preguntarte esto, porque es la tendencia en este momento, Emanuel Martínez ya emprendió viaje para el fútbol brasileño, si fue por ahí Emanuel, queremos preguntarte, porque acá siempre tuvimos la duda, Emanuel Martínez es 10, es 8, es volante por izquierda, es volante por derecha, porque acá jugó en todos los puestos, jugador multifuncional. Eso es lo que lo describe Emanuel, Emanuel es polifuncional, es un jugador que no tiene una posición, es más, si le das libertad, creo que le está dando el mayor, el mayor de los beneficios, dentro de lo que es el campo de juego, porque él es muy responsable a la hora de jugar, y entiende cuál es su rol dentro del equipo, entonces ha crecido mucho, yo lo he visto crecer mucho, en el año que yo estuve con él, hemos tenido la posibilidad de compartir casi todos los partidos en el ataque del club, y acá lo hizo como extremo por izquierda, muchas veces enlazando desde afuera para adentro, y lo ha hecho muy bien, entonces es muy inteligente, acá por lo que yo tenía entendido, él incorporó algo que no tenía dentro de su característica, que era el esfuerzo, no el esfuerzo físico, sino más bien el obligarse él a ser parte del funcionamiento defensivo, en la hora del equipo estar replegado, del equipo de que cada jugador se esfuerce para ayudar a la parte defensiva, y él lo asimiló muy bien acá, jugó todos los partidos, bueno, era el que más corría en todos los partidos, y eso le dio un plus más a su juego, una gran inteligencia para resolver lo que va a pasar en cada jugada, entiende lo que es jugar con un centro delantero, con un centro delantero de referencia, yo creo que va a seguir aprendiendo mucho, va a seguir entendiendo mucho, y tiene mucha capacidad sin duda. ¿Cuántas asistencias, Raúl, de Manuel? No me acuerdo cuántas conmigo, sí, hizo muchísimo, hace años hizo como 11, 12, pero conmigo quizá ha errado muchas más de las que podía haber hecho, porque tengo mis imágenes que recuerdo con Ema son de hacer jugadas que eran increíbles, no de solamente hacer una mague con el cuerpo, con el hombro, y él entendía a dónde tenía que juntar la pelota, o sea, y quizá habré errado muchísimas de esas, porque él entiende el movimiento del centro delantero, entonces eso es totalmente beneficioso, para el que juega con él, el hecho de que él entienda qué es lo que es aprovechar el espacio, o la estatura, o la referencia, o dónde está el jugador libre, y después le agregó gol, que lógicamente es algo muy importante para todo lo que él hace, porque es la conclusión de un gran trabajo, y lo hace más completo, entonces ha crecido mucho en eso, y entiende lo que es jugar con jugadores al lado, o sea, en este caso hacíamos una buena dupla, porque yo tenía mucha referencia en el área, me generaba movimientos a la espalda de lo central, entonces él recorta mucho hacia adentro, y lanza pinchado a la espalda, o te mete un pase recortado por dentro, te ataca, te usa tu referencia para el pivoteo, si hago el movimiento del primer palo, él siempre llegaba vacío al segundo, o sea, hay muchas cuestiones del análisis del juego de él, que es muy bueno, y lo ha acrecentado, porque el hecho de ir a Barcelona, un club con mucha mayor presión, con jugadores de más jerarquía, jugadores de selección, eso lo ha potenciado mucho más, entonces el primer año de Barcelona fue increíble de él, y lógicamente está en un crecimiento importante, el hecho de que también siga haciéndose una liga competitiva, y siga intentando desafiarse a algo mucho más grande, yo creo que lo va a hacer mucho mejor, entonces agradecerle por todo su fútbol que nos dio acá en Cuenca, y desearle muchos éxitos lógicamente allá en Brasil. Llegamos a la conclusión entonces, Raúl, que Emanuel Martínez es un jugador de diferentes características a Damián Díaz, porque muchos lo comparaban, y decían, bueno, que Emanuel sea el nuevo Damián Díaz, son diferentes. Totalmente, o sea, no totalmente, porque uno intenta identificarlo en la magia, o en la calidad, y para mí Emanuel es un jugador de equipo, que entiende que tiene que hacer el esfuerzo cuando no tiene la pelota, que si tiene que correr hasta el lateral de ellos, hasta el arco de él, lo va a hacer, y que lógicamente después para jugar no va a tener ninguna complicación, porque él tiene todas las características para hacer. Entonces, se ha hecho mucho más completo en este tiempo, la comparación con Damián Díaz es totalmente innecesaria, porque es un jugador mucho más consagrado, con mucho más tiempo en el fútbol ecuatoriano, con mucha más experiencia y transitorio, entonces no tiene sentido. Emanuel es diferente, otra característica, un jugador con mucho más despliegue físico, con mucho más esfuerzo, Damián Díaz es un jugador más posicional, un jugador con sobrada inteligencia y calidad, entonces son totalmente diferentes para mí, y con magia los dos, entonces al final quizá eso es lo que se busca comparar, pero no, no creo que sea necesario. Jugaste un tiempo en Qatar, Raúl, y preguntarte esto ya para ir finalizando, ¿qué chances le ves a esta selección, a esta generación de futbolistas ecuatorianos, que nos van a representar en el Mundial, ahora, justamente en esta cita mundialista, donde vamos a jugar el partido inaugural con el anfitrión, con Qatar? ¿Cómo ves las posibilidades de Ecuador? Muy buenas, muy altas, en principio le tocan el anfitrión, que siempre es duro, por todo lo que representa jugar el primer partido, el nervio, me imagino yo, lo que es, inaugurar un Mundial, toda la imagen es puesta en el partido ese, pero, bueno, tienen toda la experiencia, muchos chicos en el exterior, en el fútbol europeo, ya saben lo que es jugar partido importante, con toda la presión que se entiende, que existe en nuestro partido, Qatar también está en un proceso de jugadores con juventud, muchos de los chicos que jugaron en la selección nacional de Qatar, los enfrenté estando en Qatar, son jugadores que jugaron ahí en la liga local, que es una liga físicamente muy fuerte, una liga con mucha tecnología, con mucha preparación, y lógicamente el beneficio del fútbol sudamericano es la experiencia, es el roce, la exigencia de que cada uno va jugando, entonces entiendo que hay una pequeña ventaja del fútbol sudamericano, por eso mismo, porque acá el fútbol se ve totalmente diferente, la necesidad personal de cada jugador, los sueños, la obligación de por ahí salir adelante en el fútbol, hay muchas cuestiones que hacen que ese espíritu lo llevemos, y no es distante que Ecuador lo haga por toda la idiosincrasia, entonces me imagino que va a ser el primer partido complejo, pero lo van a sacar adelante, serán los nervios al principio, y después una vez que vayan asimilando todo, van a ir encontrando rendimiento, aparte ya demostró que es una selección muy táctica, que el entrenador es muy estratega, que físicamente le juegan igual a cualquiera, entonces, creo que para mí va a ser una sorpresa, que muchos no esperan que Ecuador sea alguien que pase el grupo, y que esté ahí peleando para llegar a cuarto, puede ser algo importante para la historia del país, y lógicamente para potenciar todo el futuro del club del fútbol. Por ese mes de noviembre, ¿cómo va el clima por allá? Tú que estuviste ahí en Qatar. Es más fresco, no es tan cálido, o sea, quizá no es necesario ni el aire acondicionado, mientras yo estuve en los estadios, utilizábamos aire acondicionado, dentro del estadio habían 22, 23 grados, y afuera habían 50, 52 grados, entonces sí se sentía, y estaban preparados para eso, pero la modificación a esto hizo que la gente lo vaya a pasar bien, o sea, agradable, no tratar de estar metido en un lugar para tener aire acondicionado, sino más bien hasta con un bus, incluso con una campera, no sé cómo le llaman acá, no recuerdo, bueno, con un abrigo, tratar de ir pasando las tardes, noches, que son más frescas, y en el día, liviano, y siempre con algo ahí de abrigo, por si acaso, pero sí es más fresco y más agradable para disfrutar de lo que es Qatar, y su lujo, y todas sus posibilidades. Muy bien, me agradezco muchísimo, Raúl, ha sido muy agradable esta charla, esperando no sea ni la primera ni la última, te mando un abrazo, que te recuperes pronto de esas lesiones que te han venido persiguiendo, que puedas ser ese goleador importante, que en algún momento fuiste en dos temporadas acá, y esta pregunta es así, rapidita, ¿te llamaron alguna vez de Barcelona o de Melec? Sí, sí, o sea, sí, tuve cerca, tuve cerca, alguna posibilidad, alguna posibilidad tuve, pero, pero bueno, ya debe ser para otro tema hablarlo, ¿no? porque ya no es tan relevante. ¿Con Barcelona o con Melec? Más con Barcelona, por el gusto del entrenador, y con Melec era más que nada por la necesidad de encontrar un centro delantero, después de la salida de Angulo, entonces, nada, pero eran acercamientos, intereses, competencia con otros delanteros para llegar, y bueno, al final, lógicamente, la decisión personal, y cómo se iba dando el mercado, no se dio, pero, pero sí, sí hubo posibilidades. Ah, bueno, mira tú, mira tú, interesante saber eso, te agradezco mucho Raúl, te mando un abrazo, muchas bendiciones, y te dejo ya en las palabras finales. Ya, agradecerte yo por la comunicación, sé que la comunicación, en parte es por Ema, yo sé que Ema es una gran persona, le ha dado al club, la posibilidad también, en suma a sus compañeros, de tener un título más, y lo que representa para eso, para la hinchada de Barcelona, así que bueno, desearle lo mejor a él, desearle la comunicación, siempre es un placer para mí ir a jugar a Guayaquil, por cómo viene el fútbol, por cómo será que te alientan allá, que uno enfrenta a los clubes grandes con mucha gente, y bueno, eso es otra cosa, entonces al final, agradecerte por esto, por darme la posibilidad de entrelazar dos ciudades diferentes. No, te esperamos por acá Raúl, y vas a tener la bendición en una de esas de la camiseta, yo le voy a contar una anécdota rapidito, cuando vino Emmanuel Martínez por acá, conversábamos, los distintos medios y periodistas, pero bueno, si ya traes a uno, tráelo al otro, que venga los dos que la rompieron en el Cuenca, que venga Becerra, ese nombre acá sonó muchísimo en las radios, en los canales de televisión, créame que sí se acercó su nombre, por esto de Emmanuel Martínez, muchas veces, traigan ese tándem maravilloso del Deportivo Cuenca, que no se dio, pero bueno, te esperamos por acá Raúl, y lo comprometo con la camiseta. Ahí queda pendiente, por ahí no nos crucemos en algún estadio, y si tengo ahí una disponible, podré dártela. Perfecto, te mando un abrazo Raúl, gracias. Muchas gracias, saludos. Chau. Chau, chau.